Reportan que Belinda echó de su concierto a la ex de su ex. Desde hace unos días, circula este video de Belinda humillando públicamente a una chica que asistió a una de sus presentaciones. Ahora nos llegan informes que la chicuela que la veli corrió se llama Mariana Villalobos. Y según cuentan, es una exnovia de Giovanni dos Santos, el exnovio de la cantante. ¡Qué cosas, no! Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me hagas hablar, no sé cuánto tiempo.